Grupo Presagio Por ti, yo he luchado hasta morir Porque he podido reír, sigo pensando en ti Por ti, ningún remedio encontré Para alejarme de ti Y así dejar de vivir Solo Quédate, sí, sí Estoy loco por tu amor Loco loquito, loco loquito Vivo pensando en tu amor Loco loquito, loco loquito Estoy loco por tu amor Loco loquito, loco loquito Vivo pensando en tu amor Loco loquito, loco loquito Loco loquito, loco loquito ¡Ey! Por ti, yo he luchado hasta morir Por ti, por ti, yo he podido reír Vivo pensando en tu amor Loco loquito, loco loquito Estoy loco por tu amor Loco loquito, loco loquito Vivo pensando en tu amor Loco loquito, loco loquito Grupo presagio Grupo presagio Por ti, yo he podido reír Por ti, yo he podido reír Como que te气as de mi amor No en el abrazo Marta con su amor Gracias por ver el video.